Hola, como muchos ya sabréis, hoy se inicia la batalla por Dazaralor y vamos a hacer la locura de hacerla en directo. Si os apetece participar con nosotros, esta tarde a las 6 vamos a hacer unos cuantos wepes a ver que tal. Abajo en la descripción os pongo la comunidad donde os podéis apuntar. Y bueno, solamente necesitamos DPS, pero que sea más de 370, 375, una cosa así. Mirad un poquito los bosses y esas cosas. Nos vemos esta tarde.